Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un día más y hoy tengo el placer de tener conmigo a María Talavera. ¿Cómo estás María? Muy nerviosa. No, qué va, qué va, va a ir fantástico. Hace tiempo que conozco a María y de hecho he consumido algunos de sus servicios como el programa de Detox y es que María es experta en bienestar, es una entrenadora personal del bienestar. Entonces yo me encuentro en un momento María en que me doy cuenta donde estoy intentando integrar nuevos hábitos diarios evidentemente para mejorar mi rendimiento, para encontrarme mejor y demás y es que yo soy una persona donde la salud me ha pasado factura, me puede pasar factura y luego el precio que pago para tener la empresa es demasiado alto, ¿no? Pues me quemo, no me cuido, no me encuentro bien y demás y creo que hay mucha gente, muchos emprendedores como vosotros que estáis mirando que les puede estar pasando lo mismo, ¿no? Y lo que pasa es, eso es lo que nos pasa, ¿no? Que nos obsesionamos con nuestra empresa y olvidamos el resto, perdemos perspectiva. Entonces, María es the one para hablar de estos temas. Entonces, María, tú llevas como diez años investigando en el bienestar, ¿correcto? Sí, bueno, por buscar mi propio bienestar. Yo creo que además hemos venido aquí, a esta tierra, bueno, primero a ser felices y en ese proceso a conocerte, a conocerte quién eres y yo creo que ahí está ese camino del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, llevo más tiempo en ese caminar de quién soy y sí, como diez años que empecé a estudiar ya más a meterme en nutrición, en cursos de comunicación, pero desde una perspectiva más humanista, llevo, sí, ese tiempito. De hecho, tú eres la persona, parece, eres Wikipedia de cualquier terapia, había y por haber, natural, o sea, es increíble, ¿eh? María, es una fuente de conocimiento. Me falta muchísimo. Bueno, además es humilde, o sea, que no la creáis, sabe un mogollón, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por las primeras preguntas. María, ¿cuáles crees que son los pilares del bienestar? ¿no? Porque creo que hay gente que focaliza, se pone a hacer fitness, o se puede hacer solo una cosa o la otra, pero ¿cómo ves tú el ser bienestar? Yo creo que todos cogeamos en algo, ¿no? Hay unos pilares que son los que sustentan el bienestar. Bueno, primero decir que el bienestar, para definir, ¿no? ¿qué es el bienestar? Yo creo que es ese equilibrio entre serenidad mental y vitalidad, tener energía, ¿no? Y en esa serenidad mental, pues entra el estar satisfecho con tu vida, con tu trabajo, con tus relaciones, o sea que el bienestar es todo. Muy amplio. Es amplísimo y, como digo, hay muchas veces que fallamos en una u otra faceta, ¿no? Y entonces yo diría que el bienestar se sustenta en esos cuatro pilares, que es la alimentación y la nutrición, y no solo me refiero a comer, porque también comemos a través de la piel, a través del sol, lo que respiramos. Bueno, respiramos es fundamental, o sea, sin comer podemos estar unos días de ayuno, pero sin respirar, inténtalo, nos morimos. Sí, sí. Yo en un minuto, porque no tengo ninguna capacidad, pero vamos. Entonces, alimentación y nutrición, ejercicio físico, el descanso reparador, que es fundamental para resetear, regenerarnos mientras dormimos, y el cuarto pilar que sería la atención plena, lo que se llama ahora el mindfulness, que es poner conciencia a todo lo que haces. Estos cuatro pilares también, esto para uno mismo, pero luego es fundamental pues las relaciones y el poder compartir, ¿no? Si tú ya estás bien, si no lo puedes compartir, esto es un asco de vida, ¿no? Ya, total, total. Entonces sería como el quinto. Ya, sí, tu relación con los demás. La relación con los demás. Exacto. Entonces, yo creo que muchos de los empresarios, o el mal común entre los empresarios es ansiedad e insomnio, ¿no? Ya hablaremos luego de la alimentación, ¿no? Porque parece el obvio la alimentación, pero luego hay la ansiedad e insomnio y pasamos a medicarnos a algunas personas. Pero todo está interconectado, ¿verdad? Todo. Sí. O sea, todo. Metes un piececito y empiezas. O sea, quiero decir que... Es como una tira de dominó, ¿no? Claro. Dice, luego hablaremos de la alimentación, pero es que según lo que comas, así también pasa. Vale. Entonces, para mejorar, para aquellas personas que tengan insomnio, ¿qué cambios o hábitos crees, recomiendas para empezar a mejorar esto? Bueno, pues a aquellas personas que tengan insomnio, primero revisaría a ver qué hábitos tengo. O sea, si una persona tiene insomnio y bebe café o té. Obvio. Obvio. Pero hay gente que sí, que dice, es que no duermo. Y está tomando café. Entonces, lo primero es revisar esos hábitos. Que yo quitaría hasta el de la mañana. O sea, yo no puedo tomar un té o un café porque me excito oliendo una margarita. O sea, un café o té. Nada. Entonces, es como los niños pequeños, ¿no? Que les tienes que enseñar a un niño pequeño. Le tienes que llevar a la cama. Si no estarían ahí dando vueltas y saltando, hay que educar, reeducar. Entonces, es fundamental horarios. Irte a la cama a una hora y levantarte a una hora. Ya, bueno. Y cuanto antes, o sea, ir más con los ciclos naturales, ¿no? Cuanto antes te acuestes. ¿Tú te acuestas tarde, Laura? Sí, pero no tanto como... Me estoy dando cuenta que no soy de las peores. Tipo 12. Ah, bueno. No está mal. No está mal. Pero yo ya cuando me meto a dormir a las 12, ya. Ya. No, pero conozco gente que dice, a las 2 o así, y se levanta a las 8 y está hecho una mierda. Claro. Se toma 5 cafés porque no despierta y para cuando está arrancando son ya las 3 y entonces ya vas pitoso y entonces ya trabaja hasta las 2 en el ordenador o nos vamos a dormir con el móvil ahí. No, no, claro. Y luego encima con todo esto que estoy tan mogollón, las pantallas o ver la tele, estás con todas las neuronas así de espera y dices, venga, a dormir. No sé dónde leí el otro día que ponía, me voy a ir pronto a la cama para estar una hora mirando social media. No sé cuántos de aquí lo hacemos. Bueno, yo peco de esto, de me voy pronto a dormir y luego te quedas así media hora. No, no. Lo ideal es irte, o sea, tener un espacio poco menos media hora, una hora de, como digo, de relax, de no ver la tele, de coger una revista, escuchar música. Leer ficción. Leer ficción, exacto, leer ficción. Porque luego encima aprovechamos mucho a leer material de nuestras historias. Sí, sí, yo tengo que tomar notas. No, y esta es otra vez alterada. Ya, ya, en alerta. Entonces, horarios, fundamental, establecer horarios, quitar todos los excitantes, comer, o sea, cenar, pues terminar de cenar y irte a la cama dos horas después, por lo menos, para dejar que el proceso de digestión, ¿no? Y ya, 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 sin nada que trabajar. Sí, sí, sí. Y luego el tipo de alimentación, ¿no? O sea, hay alimentos muy ricos en triptofano, están el huevo, el pescado, bueno, yo recomiendo mejor en la noche tomar hidratos de carbono complejos, que son las verduras, pues una crema de verduras en invierno, en verano puede ser algo como tipo gazpacho o algo así, y si vas a comer proteína, pero poquito, o sea, que sea como el acompañamiento más, ¿no? A veces hacemos lo contrario, un pedazo de, y luego la verdurita, sí, la lechuga también, pero hay gente que le sienta mal, es que tampoco hay reglas, en temas de alimentación, o sea, todos somos un mundo, y bueno, yo la lechuga me sienta fenomenal y tiene mucho triptofano, te relaja, baños de lechuga, la esencia de lavanda, si tienes problemas, Sí, también, aceites esenciales, sí. Y luego, para gestionar la ansiedad, todos hemos pasado por momentos de ansiedad, de mucho estrés, por ejemplo, febrero fue bestial, en mi caso, me acuerdo, o sea, todo acabó bien al final, pero en marzo me acuerdo que iba por la calle, aún con picos de taquicardia, en alerta, tipo, fire of light, ¿sabes? Es del rollo de decir, o vuelas o atacas, y decía, pero si no hay peligro, ya está, estás caminando por la calle, calma, Laura, se acabó, ¿no? O sea, ya estaba cronificado el estrés, ¿no? Exacto, estaba, y disparada, enseguida, enseguida se me despertaba, entonces, por, yo, bueno, yo siempre cuento ejemplos personales para que la gente vea que no tengo... ¿Sabes? Piensan, Laura es perfecta, no. Nada que esconder. ¿Sabes qué pasa, Laura? Que yo creo que esto, o sea, antes de que te pase esto, ya hay que poner medidas, entonces el tema de incorporar los hábitos saludables es antes de que estés estresado, porque una vez que ya estés estresado y estás metido en ese modo alerta, hombre, en ese modo alerta a lo mejor es, como dices tú, es que estoy en modo huida o ataque, ¿no? Bueno, pues mueve el cuerpo, baila, hace ejercicio para que esa huida por lo menos se canalice, pero es fundamental la respiración, que es la respiración es la que nos lleva al momento presente, ¿no? La que conecta con aquí, en la hora, entonces técnicas de respiración, por la mañana tú respiras, haces algún tipo de meditación... Normalmente sí, bueno, últimamente no, pero normalmente sí que... o tengo momentos de quietud, tengo una ventana por donde sale el sol, o sea, literalmente, y me quedo con el café con leche así, como una lagartija en el sol, perfecto, ¿sabes? Y es como 15 minutos de nada, me encanta. Esos 15 minutos de nada son gloria, y es lo que decíamos, ¿no?, de la atención plena, o sea, cuanto más practiques el momento presente, estar experimentando el momento presente, menos momentos de ansiedad vas a tener, porque al final esa ansiedad es que te está conectando con el pasado, con el futuro, con lo que tengo que hacer, o sea, no estás, no estás en lo que estás, que a lo mejor es ir por la calle caminando, ¿no? Por eso pasan accidentes, por eso pasan, porque la gente va en modo piloto, así, y con la mente, pues, en cualquier lugar y en cualquier sitio, que no es ni aquí ni ahora, entonces, hombre, es que me encantaría dar una fórmula mágica de... Pero cuéntanos tu rutina, ¿qué rutina tienes tú? Cuéntanos un poquito, ¿qué cosas son las que haces, incluso intentas mantener, aunque estés viajando? Por ejemplo, tú vives en Madrid y estás en Barcelona ahora. Sí, hoy me he levantado en Barcelona y he hecho mis ejercicios. Cuéntanos, ¿cómo es que...? Mira, yo me acuesto pronto, 10 y media, para las 11, ya está, entonces me despierto muy prontito, tipo 6 de la mañana o así, a veces antes. Pero súper bien. Sí, súper bien, a mí yo en la mañana concentro todo el... Entonces me levanto y lo primero que hago es beber agua, y mejor templadita, y en procesos de depuración le pongo limón, entonces dos vasos de agua, clon, clon. Luego me voy a mi zona ahí, mi saloncito, que tengo ahí mi mat de yoga, y entonces hago unas posturas de unas asanas, o sea, despierto el cuerpo, con masajitos, con estiramientos, y luego las posturas de asana. Luego hago unos ejercicios de respiración y hago 15 minutitos de meditación. Entonces, bueno, todo el proceso es como media hora, 35 minutos, y ya estoy perfecta. Entonces, luego, mi batido verde, que es como una perola llena de... Es toda verdura llena de enzimas, de vitamina, y es como mis células se ponen muy contentas. Y entonces lo hago batido y eso es mi vitamina. Muy bien. Y bueno, y luego sí, voy al gimnasio, hago pilates, hago yoga, hago... Pero esa rutina de media hora... Es la base del resto de un día, ¿no? Es la base, sí. Pues María, yo creo que tenemos muchos truquitos o consejos que podemos empezar a implementar. Esto es paso a paso. Paso a paso. Sí, hábito a hábito, no todo de golpe, ¿no? Es decir, ahora voy a meditar, me voy a hacer zumos verdes y voy a irme a dormir a las 10 y todo esto. Empiece con un vaso de agua, por ejemplo. Que nos olvidamos de hidratar bien el cuerpo. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? La gente que quiera saber más de ti. Mariatalavera.com, muy fácil. Pondré los links debajo del vídeo. María, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Mira, antes te decía que estaba nerviosa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Cuando yo era jovencita quise ser diseñadora de moda, galerista, actriz. Y cuando quería ser actriz me imaginaba recogiendo el Oscar y ya tenía el discurso y tal. Y cuando he sido mayor me imaginaba entrevistando, siendo entrevistada por Laura Rivas. Qué tonta. Ha sucedido, ha sucedido. Gracias. Bueno, a ti y te deseo mucho éxito. Y yo a ti, bueno, ya lo tienes. Que continues con él. Muchas gracias. Gracias. Nosotros mismos también podemos gestionar nuestra comunicación y salir en los medios. Ya no necesitas fortunas para hacerlo. Simplemente hace falta unos truquitos, que es lo que yo llevo aprendiendo durante muchos años porque he estado dentro. Entonces, de esa manera puede salir en los medios, pero cualquiera, porque todos somos dignos y todos tenemos una historia buena que contar.